OZOM es un sistema que es asequible, tú no lo tienes que comprar en todo en un solo tiempo, sino puedes ir comprándolo poco a poco. Si tú quieres adecuarlo a tu casa de una vez, lo puedes hacer, pero si en la medida lo vas a ir aumentando, también lo puedes hacer porque encuentras todos los accesorios uno a uno en cada tienda. OZOM es un sistema fácil, es un sistema que puede manejar desde niños hasta personas mayores. Hoy en día todos manejamos un smartphone, las personas mayores a veces le encuentran problema no para eso sino para instalarlo y nosotros le ofrecemos el servicio de instalación. Cuando uno sale de viaje, lo que quiere saber es que su casa está segura, que va todo el mundo a pensar que en su casa hay alguien, que cuando tenemos niños que en la casa tenemos mascotas, son nuestros seres queridos, queremos poderlos ver desde cualquier lugar donde estemos. OZOM nos brinda esa posibilidad con el sistema de presencia. Él lo que hace es que apenas la persona entra al rango de cobertura de OZOM nos va a llegar una notificación diciéndonos si está adentro o fuera del rango. Eso nos va a dar una seguridad. OZOM es un sistema que cuando tú lo vas a adquirir no tienes que tener todo el dinero de una vez. Puedes llegar a tener OZOM vos en tu casa paso a paso. Con los sueños se construyen poco a poco. Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. PESID zelf wind자는 1 1 2 3